Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, en mi caso ya son noches, espero que estén teniendo un excelente inicio de año, el día de hoy vamos a realizar la conexión a base de datos, lo que vamos a hacer es básicamente un asistente virtual, así como Alexa, así como Siri, entonces lo que vamos a hacer primero es, ya de hoy les traigo una práctica en Java, hemos decidido crear este canal para empezar a subir vídeos de programación, el día de hoy vamos a hacer algo muy interesante, vamos a descargar un perfil completo de Instagram mediante Python, porque les voy a mostrar una librería que he hecho hace poco, o sea yo no encontré algo parecido a YouTube, lo busqué en español y en inglés y no encontré resultados parecidos, y dije bueno, entonces aparte de hacer un vídeo voy a hacer una librería, operaciones matemáticas por medio de la voz. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenos días, tardes, noches, tienen todos ustedes, yo soy Alejandro y espero que se encuentren muy pero muy bien, hago este vídeo porque ya me habían preguntado cómo podíamos obtener el clima, aquí los grados, como te digo aquí tú si quieres puedes hacer la validación, el día de ayer, parece que fue ayer, hice una librería del clima, que es cambiarle la voz a nuestra Alexa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!